Mariale Hola mi amor, muchas gracias por la invitación, ¿cómo está? María, ¿cómo es que tú, desde Sudamérica, has encontrado en el merengue la base musical de tu propuesta? No te escuché bien. ¿Cómo es que tú desde Sudamérica has encontrado en el merengue la base principal de tu propuesta? Mira, realmente desde niña me ha gustado el género, ha sido algo que llevo en la sangre, como dicen ustedes los dominicanos, soy merenguera hasta la tambora. Y realmente siempre estuve decidida grabar este género, no desde ahora, sino desde siempre, desde muy pequeña. Bien, bien. María, esa base musical que tú tienes, ¿cómo nace esa inspiración? ¿Cuándo tú descubriste lo que podías hacer con eso? Bueno, yo soy compositora desde los 13 años de edad. ¡Wow! Desde mi país. Y realmente todas las canciones que hasta ahora he compuesto han sido para mis producciones y para otros artistas también. Me gusta componerle mucho al amor, a la desdicha, a cualquier historia que se me presente en la vida. No solo a mí, sino también ha llegado después, porque creo que cada anécdota es importante plasmarla en una canción. Siempre deja enseñanzas, siempre deja cosas bonitas, o siempre deja cosas para el recuerdo, para el ayer, tú sabes. Bien. Bien. Y en esto mejor. ¿Y cuándo, ya cuando te vas desarrollando, cómo te vas a desarrollar? ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Cómo te vas a desarrollar? Bueno, ya toda mi vida yo estuve en este mes, porque mi papá era cantante, y me tocaba cantar en eventos en el colegio, en la universidad, hasta que ya más adulta pues entré a un reality de televisión en Venezuela, en mi país, y de ahí comencé a trabajar haciendo coros artistas, hasta que llegué a Estados Unidos, y continué haciendo lo mismo hasta que grabé la producción. Bien. ¿Tú has venido a la República Dominicana, o cuándo te esperamos por aquí? Todavía no, pero espero ir pronto para allá. ¿Tú has esperado la mía en el merengue o no? Así es. Estoy sonando en algunas emisoras por allá, y bueno, espero poder visitarlo pronto con mi show. María, ¿qué es lo que estamos promoviendo ahora? Háblame de este nuevo merenguito ahí que estuvo escuchando ahí, bien calentoso. Bueno, ahorita estoy presentando mi álbum, Más de mí, es un álbum de siete canciones, en las cuales presento cuatro merengues bien ricos, bien sabrosos para bailar, una cumpia y dos baladas, una dedicada a Dios y una balada acústica de lo más hermosa dedicada al amor. El tema promocional de este disco se llama Me gusta tu hombre, y hay otro que fue el primero que lancé, que se llama Mis Sentidos, que está con videoclip. Próximamente estoy también grabando otros videos del álbum para poder tener más material y poder presentarle la primicia a ustedes también, ¿no? Bien, bien, mira, ¿y cuáles son tus inspiraciones en el merengue? ¿Quién es el merenguero que tú digas, mira, yo quiero ser como ese o como esa? Mira, yo amo, adoro, admiro a Millie Quezada. Esa es la... Esa es la escuela, sí, señor. Me encanta la música de ella, admiro su trabajo, su trayectoria, mi respeto, de verdad que sí. Bien. Tú sabes que acabamos de perder aquí en la República Dominicana a un ícono del merengue, y es el creador de ese estilo de orquesta que hoy utilizan los merengueros. ¿Cuál es tu parecer sobre Don Johnny Ventura? Bueno, imagínate, ese señor es una escuela, fue una escuela para todos nosotros. Johnny Ventura es súper importante. El caballo, ¿no? Así... así le decía. De hecho, estoy aquí con mi jefa, que es dominicana. Y nada, estuvimos muy conmocionados con su despedida, con la muerte inesperada de él, pero que es un legado que nos deja todo lo que nos gusta el merengue, y siempre lo vamos a tener en el alma, en la vida, en las fiestas, y recordarlo como él era, alegre. Bien, bien, bien. Bien, bien. Mira, me gustaría como escuchar un poquito de ese merengue, a ver si tú hacías a capela que era el mismo... Ay, claro que sí. Te voy a cantar un pedacito del tema Me gusta tu hombre, que dice... Ese que con su mirada, rescató mi sonrisa. Ese que tenía perdida, la tenía desvanecida. Ese que con su presencia, marcó la diferencia, pero en realidad, no me convenía. Y ahora te digo que... Bien, aplausos, aplausos. Pero qué mujer. Mira, entonces, ¿colaboraciones con Dominicano o con alguna otra persona que tenemos colaboración? Todavía no. He estado trabajando en Demos, que se le están enviando a Mili Quesada. Estoy como quien dice, detrás del telón. Pero trabajando, trabajando. Esperemos que de pronto se pueda hacer eso. Estoy trabajando también con Edwin García, un gran productor de la República Dominicana, que actualmente trabaja en Panicruz, diseño. Entonces, estamos encaminados, como dice. Bueno, bueno. Entonces, te esperamos por aquí. Esperamos que tú vayas a la República Dominicana, porque ese material hay que verlo aquí. Claro que sí. Claro que sí. Pronto, pronto vamos a estar en eso. ¡Muy, Maribas! ¡Maria! ¿Dónde te encuentras? ¿De dónde te promueve tu música? Desde Miami, Florida. Soy venezolana, pero me encuentro radicada en Miami, Florida desde hace cuatro años. Ok. Esa es la meca de la música ahí. ¿Quiénes te manejan? ¿Quiénes están moviendo ahí a María para que suene como está sonando? Actualmente estoy trabajando de la mano de mi productor Humberto Ibarra y también con Edwin García, quienes están trabajando y todo lo que estoy haciendo a nivel musical. Mira, me gustaría escuchar de ti un mensaje final para esas personas que te siguen y que vengan en tu carrera, por ejemplo, cual pudieran emular. Claro que sí. Bueno, invito a todas las personas oyentes y que vean este programa, que me sigan a través de mis redes sociales, Mariales Cajantes Oficial, y que escuchen mi música, mi álbum, que está buenísimo, que está para todos los gustos. Espero que lo bailen y que lo sigan disfrutando, tanto como yo he hecho este trabajo con mucho amor para ustedes. Así que a la República Dominicana, pues no está de más darle el agradecimiento por haberme dado este hermoso espacio para poder promocionar mi trabajo y mi talento. Así que gracias por eso. Bien, 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 María. Ya tú sabes, se te quiere aquí en la República Dominicana. Un abrazo grande y gracias por la invitación. Igualmente, a ustedes les digo que continúen con el contenido de GENDRDTV, Viva Espresión de Dominicalidad. Gracias, María. Gracias a ti, mi amor. Igualmente, a ustedes les digo que continúen con el contenido de GENDRDTV, Viva Espresión de Dominicalidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva Espresión de Dominicalidad. GENDRDTV, Viva Espresión de Dominicalidad.